Hola amigos, ¿qué tal están? Gracias por estar suscritos a nuestro canal Flash Cristiano TV. Iniciamos nuestra sección de noticias para traerte lo más importante que está sucediendo alrededor del mundo. Comenzamos. Críticamente las grandes compañías creadoras de juguetes se han dado a la tarea de impulsar juguetes de género neutro. Esto con el argumento de que los niños son afectados y aducen que principalmente las niñas por las restricciones que tienen al momento de jugar. Curiosamente los colores que iniciaron a utilizar en sus juguetes de género neutro son aquellos que muy bien se relacionan con algunos grupos o sociedades LGTB, de esta manera influenciando de alguna forma en el pensamiento o psicológicamente dañando la ideología que los niños y niñas alrededor del mundo a través de la historia han venido conservando. Curiosamente vemos como hasta en los juguetes estamos viendo ataques constantes a nuestros pequeños, pervirtiendo de esta forma la santidad en cada uno de ellos y preparándoles para una sociedad corrupta que se avecina. La Biblia nos llama a mantenernos al margen y a cuidar de nuestros hijos porque Dios nos pedirá cuentas de ellos. ¿Y tú qué piensas? ¿Qué piensas al respecto de todo lo que está sucediendo alrededor del mundo? Agradeceremos que nos dejes saber en cada uno de los comentarios y nosotros vamos a estar compartiendo con cada uno de ustedes. Estas son las noticias cristianas alrededor del mundo. Gracias por quedarse aquí y les seguiremos informando acerca de noticias como esta. Flash Cristiano TV.